En el corazón de la Laguna de Sonso, encuentras un territorio ideal para realizar caminatas ecológicas y apreciar la majestuosidad de la naturaleza. Recorre paso a paso los casi dos kilómetros de sendero. Siente bajo tus pies las texturas del bosque. Escucha el eco de tus pasos a lo largo de la expedición. Ven y camina en uno de los lugares más increíbles del Valle del Cauca. El Centro de Educación Ambiental Buitre de Ciénaga te espera.